Sí, sí, después de dos años de pandemia, hoy damos la nueva presentación oficial de nuestra fiesta patronal. Sí, 5 de agosto hacemos nuestro festival del Cordero Lomeño, arrancamos a las 11 de la mañana con una exposición de artesanos y productores, luego continuamos con un almuerzo total y absolutamente comunitario, gratuito, estaremos compartiendo guiso, guiso de oveja y más de 200 corderos a la estaca. Total y absolutamente gratuito. En este marco, bueno, mostrando también lo que es un baluarte de la zona, como es justamente la producción ovina. Sí, sí, gracias a Dios, año a año va en aumento nuestra producción ovina, creo que esto le debemos también a nuestros festivales, a los cuales incentivamos a los productores. Va en aumento nuestra producción ovina, creo que esto le debemos también a nuestros festivales, a los cuales incentivamos a los productores. Esto le debemos también a nuestros festivales, a los cuales incentivamos a los productores. Y en este sentido, bueno, también la presencia hoy aquí de funcionarios provinciales que ratifican el rumbo que ha tomado ya esta fiesta. Sí, sí, sí. Hoy es ya fiesta provincial, así que cada vez más importante. Esto también nos dignifica a nosotros, nos hace valorarnos y estar en un auge de más arriba. También quiero destacar que no solamente nos dedicamos a la producción ovina, sino también al trabajo de las artesanas, en el cual trabajan con la lana, hacen muchos derivados, trabajan en, hacen prendas, prendas, por ejemplo, boinas, chalecos, ruanas, acolchados. Y esto genera un importante ingreso para su economía. Todo esto se va a poder apreciar justamente el viernes 5 de agosto en la feria que también va a acompañar a todo este evento. Sí, sí, sí. Todo va a estar presentado, todas las artesanas van a estar trabajando, van a estar vendiendo, van a estar ofreciendo sus productos, sus productos artesanales. Y el chamamé que no nos puede faltar en un evento como este, hubo mucho esfuerzo también en generar una grilla atractiva para aquellos que los visiten. Sí, sí, sí. Hemos trabajado mucho, hemos buscado un importante grupo de músicos, a los cuales la gente va a poder venir, bailar, disfrutar, compartir, enchamigarse. Esa es la idea, van a estar participando más de 30 conjuntos chamameceros, como por ejemplo los Matóa Mercedeño, Javier Solís, varios, entre otros, entre otros. Dependente, esta fiesta tiene una particularidad que engloba la producción a través del sector ovino, las comidas típicas a partir de la carne de cordero y además lo que es también el turismo religioso, porque siempre se celebra también justamente a San Cayetano el 7 de agosto. Sí, sí, el 7 de agosto tenemos a nuestras patronales, en el cual veneramos a nuestro patrono San Cayetano. El 6 de agosto ya vamos a estar recibiendo a todos los peregrinos de la zona, de los parejes aledaños. También ya tenemos varios números musicales, grupos folclóricos que van a venir a bailar, a presentarnos sus bailes de localidades vecinas. Y luego estaremos a las 12 de la noche haciendo la serenata al santo, el santo patrono. Ineludible la invitación para este fin de semana, 5, 6 y 7 de agosto, visitar Lomas de Vallejo. Y bueno, como decíamos, Lomas de Vallejo es un corredor turístico religioso también. El domingo arrancamos a las 11 de la mañana con nuestra santa misa, luego tendremos una peregrinación por el pueblo y luego almuerzo comunitario. Este año tenemos la particularidad de que se juntaron todos los productores y ellos preparan el popular asado. Nosotros hacemos el guiso y ellos hacen el asado. Así que total y absolutamente gratuito todo. Luego del almuerzo seguimos con el desfile de músicos, chamameceros, tendremos cumbia, distintos artistas, hasta altas horas de la noche. Los esperamos a todos en Lomas de Vallejo. Sí, sí, los esperamos a todos en Lomas de Vallejo. Y bueno, les paso a comentar que Lomas de Vallejo es parte del corredor turístico de la Ruta 5, ya que estamos camino a la Libera. Así que estamos potenciando nuestros paisajes naturales, nuestra belleza, potenciando nuestras capillas para poder tener cada día más cosas para poder ofrecerle al turista. Hola, buenos días. Sí, como lo decían en la presentación, después de estos dos años, en la cual no se pudo realizar, bueno, volver, digamos, a poder tener este fin de semana esta propuesta es altamente gratificante y desde el Ministerio de Turismo se trabaja justamente en apoyar y promover este tipo de eventos y a los municipios. Esta fiesta tiene esa particularidad que entremezcla la producción desde lo vino, la cocina tradicional y, si se quiere, también lo religioso, el turismo religioso a lo largo de prácticamente tres jornadas. Sí, exactamente, esas son las tres propuestas, ¿no? Por un lado, lo que decías, vincular lo que tiene que ver con la producción que caracteriza el lugar, digamos, la región, porque a su vez es regional, y por otro lado también vincular lo que es la gastronomía y el turismo retigioso, ya que se celebran las fiestas patronales de San Cayetano. Entre los eventos destacados del mes de agosto, dentro del calendario, este al igual que lo que sería la pesca del dorado y lo que significa también yapeyú para toda la costa del Uruguay, aparecen entre los más destacados. Sí, esta fiesta, que es este fin de semana, 5, 6 y 7 de agosto, y después tenemos el fin de semana que viene, que tenemos la fiesta del dorado, que se hizo en lanzamiento la semana pasada, que también es otro tipo, digamos, de turismo, que es el turismo vinculado a la pesca deportiva, pero que además nos permite, como los que asisten son familias, nos permite también aprovechar las playas y con numerosas propuestas, y además tenemos yapeyú, que como decías vos, también está dentro de lo que es el corredor jesuítico guaraní de la costa del Uruguay, y a fines de agosto tenemos también en Pellegrini lo que es la fiesta que se hace de aves. Ministra, se cierra lo que ha sido el receso de invierno o vacaciones de invierno, en general en el país el movimiento ha sido positivo, o el primer balance ha sido positivo, para la provincia de Corrientes han tenido primeros análisis. Sí, estamos haciendo la elaboración final, digamos, para tener más precisión, desde el observatorio estadístico que funciona en el ministerio, y que nos permite, digamos, poder tener números más precisos, y además poder hacer una correcta evaluación, pero sí se ha visto reflejado, como en el resto del país, unas vacaciones muy positivas con respecto a turismo.